Un artesano de manos callosas se ganaba la vida tallando y esculpiendo piedras duras y grises para convertirlas en lápidas. Aunque era hábil en su oficio, un sentimiento de insatisfacción crecía en su pecho cada día. Soñaba con una vida diferente, una en la que su estatus social fuese más elevado y sus manos no estuviesen siempre cubiertas de polvo y pedruscos. Un día, mientras cruzaba la bulliciosa ciudad, pasó frente a la mansión de un comerciante adinerado. A través de las puertas abiertas, podía ver las riquezas que éste poseía y cómo los ciudadanos lo trataban con deferencia y respeto. Un deseo ardiente prendió en su pecho. Anhelaba ser como ese comerciante, ser alguien que no necesitaba trabajar todo el día con un martillo y un cincel. Para su asombro, su deseo se hizo realidad. Se encontró de repente en una gran habitación repleta de lujos, rodeado de sirvientes y con el peso de un poderoso comerciante sobre sus hombros. Pero con ese poder vinieron también la envidia y los enemigos, sombras que nunca se alejaban de su nueva vida. Caminando un día, vio a un alto funcionario del gobierno, rodeado por un séquito de guardias. El deseo volvió a arder en su pecho. Ansiaba tener ese poder, esa protección. Y nuevamente, su deseo se hizo realidad. Ahora era un funcionario, el más temido y respetado del reino, pero con la constante necesidad de soldados para su protección. Un día, mientras el sol brillaba sobre él, sintió su calor y pensó en su poder. Pidió entonces ser el sol. Y así fue, se convirtió en el astro rey, bañando la tierra con su luz. Pero una gran nube negra lo eclipsó y anheló ser esa nube, capaz de opacar al sol. Se transformó en la nube, cubriendo el cielo y trayendo lluvia a la tierra. Pero su triunfo duró poco. Un fuerte viento dispersó la nube, y deseó ser tan poderoso como el viento. Se transformó en viento, un viento capaz de arrancar árboles y destruir aldeas, pero que se encontraba incapaz de mover una única y gran roca. Admirando la resistencia de la roca, deseó ser como ella. Y así se convirtió en la roca, inamovible y resistente al viento más fuerte. Por fin, se sintió satisfecho, creyendo que poseía la mayor fuerza en la tierra. Pero entonces, un sonido familiar resonó en sus oídos. Tic-tic, tic-tic-tic. El sonido de un martillo y un cincel trabajando en la piedra. Confundido, la roca miró hacia abajo y vio al hombre que hacía lápidas. La misma vida que tenía, antes de todos, sus deseos. La historia del hombre que tallaba lápidas, nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo, la satisfacción y la importancia de apreciar lo que uno tiene. El hombre, insatisfecho con su vida y trabajo, busca continuamente algo más, pensando que la felicidad reside en lugares externos y en los roles que otros desempeñan. A través de su viaje, se nos muestra que cada estado o posición que uno pueda desear viene con sus propios desafíos y luchas. Los lujos y el poder del comerciante vienen con envidia y enemigos, el alto puesto del funcionario con la necesidad constante de protección, y así sucesivamente. Cuando el hombre se convierte en sol, nube, viento y roca, aprende que incluso los elementos naturales más poderosos tienen sus limitaciones y no están libres de obstáculos. Al final, cuando se convierte en una roca y escucha el sonido familiar del martillo y el cincel, se da cuenta de que la posición que una vez despreció tiene su propia forma de poder y resistencia. La moraleja de esta historia es que la insatisfacción y el deseo constante de más no nos llevará a la felicidad. En lugar de siempre anhelar lo que no tenemos, deberíamos aprender a apreciar lo que sí tenemos. Cada posición, cada trabajo, cada estado de vida tiene su propio valor y sus propias luchas. La verdadera satisfacción y contentamiento vienen de valorar lo que uno tiene y reconocer el valor inherente en ello. Además, esta historia también nos recuerda que todos somos interdependientes. No importa cuán poderosos seamos, siempre habrá algo o alguien que tenga un poder diferente o mayor. La roca inamovible puede ser tallada por el modesto cincel del hombre, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran telar de la vida.